Venidos a otro video de accesibilidad digital En este momento mostraremos una aplicación que se llama Easy I-S-Y La pueden descargar de forma gratuita de Google Play Básicamente, ¿qué es esto? Es para personas con discapacidad auditiva Convierte en este tipo de ondas como lo están viendo Ahí sí me quedo callado ¡Ah! ¡Ah! O sea, las intensidades del sonido Le podemos activar algo que es un detector Que justamente este lo inventaron Por si de pronto una persona con discapacidad auditiva va en un carro Y al lado un pito ¡Pip! Y entonces lo alcanza a escuchar Entonces cuando se activa un umbral ¡Pip! Entonces, bueno, aquí tengo que poner el nivel de tolerancia Y el tiempo que debe quedar en segundos activado el sonido Entonces si por ejemplo un sonido se prolonga por 3 segundos Cuando es un sonido como de una alarma Pues se sabe que es que está sonando una alarma Entonces, aquí vuelvo Aquí lo configure Bueno, hagamos como una alarma ¡Pip! Entonces, esto empieza a activarse Y me avisa pues ¡Pip! ¡Pip! Entonces me activa pues las diferentes funciones Las alarmas y pues digamos lo que es útil A ver, activar Aquí, tolerancia Uno Listo Aquí le bajé la tolerancia Desactivar, activar Entonces aquí ya sí ¡Pip! ¡Pip! En el momento que yo hago el pi Me vibra ¡Pip! Entonces ya si está configurado Le bajé el nivel de tolerancia Si está vibrando por todo Entonces simplemente ustedes le van aumentando la tolerancia Pero la cosa es que cuando hay un sonido fuerte Me vibre Entonces en este momento me convierte cualquier sonido fuerte en vibración Si voy caminando por la calle o lo que esté haciendo Entonces recuerden Entran a Settings Configuración Le cambian la tolerancia El tiempo que debe estar el sonido activado Y listo Realmente una aplicación muy interesante Totalmente gratuita Espero que les haya gustado Este es otro video del proyecto Accesibilidad Digital Tecnología para Todos de la Fundación Todos podemos ayudar